¿Qué es el Centro Tecnológico Forestal Maderero? Bueno, sí, en realidad estamos junto al resto del directorio del Centro Tecnológico Forestal Maderero, en nuestra doble función de subsecretario de Industria y además presidente de ese centro tecnológico. Esta es una actividad que a pedido de la Academia de Ingeniería estamos desarrollando. Es, digamos, de alguna manera escuchar a los grandes jugadores que tiene el sector en transformación mecánica de la madera. Ustedes en la Canta Cuarembó son de los beneficiados con esta transformación forestal que tiene el país, porque tienen empresas de primer nivel que están instaladas aquí, que fabrican para la exportación, básicamente, y que son realmente productos de muy, muy buena calidad y que le agregan mucho valor a la madera. Y de eso es lo que tenemos que avanzar. Uruguay ha desarrollado una política forestal que viene desde el primer gobierno del doctor Sanguinetti en el año 87, con la ley forestal que estableció 4 millones de hectáreas de prioridad forestal, en las cuales se han utilizado un 25%, apenas un millón y poco de hectáreas, y que además potenciaba el mantenimiento del monte nativo. Eso no solamente se ha cumplido, sino que ha crecido el monte nativo. Somos de los pocos países que podemos decir que nuestro monte nativo crece, en lugar de crecer como ocurre en otros, en la mayoría de los países. Entonces, lo cual habla de lo sustentable que es esta producción forestal. Y bueno, la primera etapa creo que nadie duda que está consolidada, tres plantas de celulosa, en poco va a pasar a ser nuestro principal bien exportable. Así que bueno, me parece que por allí está consolidado el tema. Y ahora tenemos que trabajar fuertemente en la transformación mecánica de la madera, es decir, darle valor agregado a la madera cerrada. Por eso dije, ustedes tienen empresas de primer nivel, pero necesitamos muchas más. Y bueno, ese es uno de los desafíos del Centro Tecnológico. Y de eso se trata también, hoy, escuchar los desafíos que nos plantean las grandes empresas que hoy ya están instaladas. Te voy a cambiar de tema. Siempre que está llegando fin de mes, se habla del tema de los combustibles. ¿Qué va a pasar con los mismos? ¿Ya nos puede adelantar qué va a suceder en noviembre? No, no puedo adelantarlo porque son decisiones que se toman luego de un análisis muy profundo y muy serio y muy razonado del tema. Lo que sí le puedo decir es que por suerte estas cosas ocurren ahora y antes no ocurrían. Hoy los uruguayos podemos hablar de qué va a pasar con los combustibles porque el precio es transparente. Es decir, esto es lo que vale en el mundo y esto es lo que lo vendemos aquí en Uruguay. Si usted fuera un importador, lo tendría que vender al mismo precio. ¿Por qué? Porque al CAP lo obligamos a transferir el precio de PPI tal cual si lo importara el combustible. El PPI en definitiva actúa como un importador virtual. Y eso es bueno. Obviamente nos genera problemas, sí, porque lo tenemos que ajustar todos los meses. Y a veces el mundo hace que el combustible suba y otras veces no. Otras veces se mantiene o a la baja. ¿Qué va a ocurrir en el mes de noviembre? No tengo todavía. Tenemos el PPI, lo estamos analizando. Aparente una estabilidad y por lo tanto yo le diría que lo ideal sería mantenerlo. Pero no está definido eso. ¿Qué nos puede hablar de la competitividad? Se está analizando mucho la situación argentina. ¿Qué puede suceder con el tema de las elecciones? Obviamente aquí las empresas están pasando por una difícil situación por ese tema, ¿no? Que otros lugares es más barato para producir. De los costos en comparación con aquí también es muy difícil la situación. ¿Qué nos puede comentar sobre esta realidad? Y bueno, la situación con Argentina es muy difícil de igualar. La macroeconomía argentina está totalmente desalineada con cualquier otro país que usted se pueda imaginar. Tiene las inflaciones más altas del mundo, dólar paralelo que ya ha roto todos los techos que uno se podía haber imaginado. Por lo tanto, cualquier medida que Uruguay pueda tomar no va a ser suficiente. Nunca. Usted imagina que el combustible está una quinta parte de lo que vale en Uruguay. Ahí nomás tiene un parámetro de que es imposible. Porque así le quite todos los impuestos y lo tiene que vender por debajo del costo. Es imposible. Realmente es imposible. Por lo tanto, bueno, hay que tratar de ayudar al pequeño comerciante. Pero en realidad cualquier paliativo que uno pueda tomar no va a ser más que eso. Un paliativo no es fácil. Argentina en algún momento va a tener que empezar a cambiar. Esperemos que el cambio de gobierno, cualquiera sea el que gane, no voy a entrar en esa, termine con esta situación. Pero va a llevar un tiempo, ¿no? Y tenemos que estar conscientes de que no tenemos herramientas, ni este gobierno ni ninguno, para corregir semejante disparidad. Para cerrar, este año, el 2023, ¿cómo estaría cerrando en materia de exportaciones e importaciones? ¿Cómo está esa balanza ahí? ¿De exportaciones de energía o de bien? A nivel general, de lo que exporta e importa el país. No lo tengo evaluado, pero el sector exportador del Uruguay es un sector sólido, firme. Obviamente hay algunos sectores que caen, otros que crecen, como todos los negocios, pero en definitiva. No vemos sobresaltos mayores, al contrario. Vemos una economía sólida, estable, con una inflación de menos de 4%, cosa que no ocurría hace 18 años. Es un riesgo país de 67 puntos, cuando nuestros vecinos tienen 4.000. Digo, creo que es claro que el Uruguay ha hecho un manejo muy, muy, muy prolijo de su economía. Y hoy los números macroeconómicos del país y el sector exportador están sólidos, están fuertes. Y creo que todo indica que vamos a seguir en esa ruta y que vamos a seguir creciendo. Así que yo estoy muy satisfecho con el manejo que ha hecho este gobierno, después de pasar la pandemia, la sequía, las guerras en el mundo, que han afectado la economía. Porque, digo, nosotros somos tomadores de precios, por ejemplo, en energéticos, en combustible fósil. Y vayas impactan la economía. Por lo tanto, creo que debemos, los uruguayos, sentirnos felices del país en que vivimos. Tenemos un manejo económico que realmente es muy bueno. Siempre hay dificultades, por supuesto. Por supuesto. Y debemos estar mejor, claro. Y para eso se trabaja.